hello hello beauty influencers cómo están ustedes espero que estén teniendo un buen día yo he estado haciendo 20 cosas a la vez pero aquí estoy saco un ratito para hacer este vídeo para ustedes perdonen la facha pero lo más fácil que se me hizo fue después de haber salido y qué sé yo que fue ponerme el turbante y seguir andando anyway me conecté o quiero hacer este vídeo por si acaso lo ven luego en grabación y demás ustedes saben que hoy estamos a primero de julio qué significa eso mira tenemos este nuevas promociones para lo que tiene que ver con productos y lo que tiene que ver también con los incentivos del mes y esto es algo que a mí me encantó y yo dije hay que bregar con esto sol y ponte las pilas y arranca ok con qué vamos a empezar pues mira lo primero que nos dijeron fue que íbamos a tener la oportunidad de ganarnos un maletín de farmacé maletín para el maquillaje de farmacé que está valorado en 200 dólares déjame buscar la foto por aquí para enseñar este que está aquí espero que lo puedan ver bien este maletín lo podemos obtener te voy a explicar cómo yo estoy loca por un maletín de eso desde que yo lo vi la primera vez que lo vi yo dije yo quiero uno en mi vida necesito pues mira cómo tú puedes adquirir este maletín esto es necesitas reclutar a tres beauty influencer tres personas que quizás tú has visto que han mostrado algún interés en los productos de farmacé este o que quizás los usan pero que quizás no han dado el paso verdad pues este es el momento de que tú te sientes hacer una lista de personas que han estado interesadas en farmacé aunque tú crees que pueden velar ser este un buen prospecto por decirlo así porque le gusta el maquillaje porque le gusta la nutrición porque le gusta verse bien por la razón que sea ok eso te va a tocar a ti como líder o como beauty influencer y sentarte a hacer esa lista de personas que pudieran ser posibles reclutas que puedan invertir esos 19.90 verdad para que puedan hacer ser beauty influencer yo no creo que sea un problema tan grande porque porque el costo del kit de inicio que fue el que le llegó a ustedes cuando ustedes también se inscribieron son solamente 19.90 más el envío o sea no es no cuento ni el costo tan siquiera de quizás una una crema de la cara de estas de las más costosas que hay por ahí anyway así que si usted quiere ganarse ese maletín le exhorto a que trabaje piensa que le puede le puede este ayudar esta oportunidad que persona tú crees que puedas contactar que pueda ayudarte con esto pero no es solamente reclutar las tres personas porque eso sería facilísimo verdad es que esas personas esas tres personas hagan una orden de 75 dólares o más en este mismo mes de julio o sea que entre en este mes de julio que cada una de ellas te hagan una orden de 75 dólares o más y este eso es algo que alcanzable entiendo yo yo tengo que trabajar con eso ya yo tengo personas interesadas y voy a trabajar con eso para poder ofrecer la oportunidad de eso me hizo bing 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 ex elite te van a regalar uno de esos si llegas a tus 100 puntos en tu volumen personal ustedes saben que para explicar un poquito mejor pudiéramos decir que cada cada dólar tiene un punto verdad o sea que usted tendría que hacer una compra de 100 dólares entiendo yo entiendo yo que a través de todo el mes de julio porque esto es acumulativo eso es lo bueno que tiene la compañía que es acumulativo no es como la otra que yo estaba que para regalarte supuestamente una una un paquetito de accesorios tenía que hacer comprar qué sé yo cuánto 75 piezas o qué sé yo que para que te regalaran este un paquetito de cinco piezas exclusiva o algo así por el estilo no vamos a suponer que cada cada dólar es un punto o sea que usted tendría que consumir 100 dólares para ganarse ese bfx elite que es un lipstick que viene entonces otro de los incentivos es que si tú llegas a 150 pb o sea de volumen personal te van a regalar la gente tengo las fotos aquí yo tampoco en vez de enseñarles te van a regalar el sombrero un sombrerito donde está un sombrerito o dios mío no esa foto no la saqué en igual que tiene el logo de forma así se llama un safari hat así es que eso es por ejemplo digo a mí todo lo que me den gratis definitivamente lo voy a aprovechar yo no sé tú pero yo soy como la oreja detrás del cachete anyway y yo pues tengo cositas que quiero mandar a comprar este mes obviamente lo que tiene que ver quiero comprar colaje en otras cositas que yo sé que en un punto voy a llegar a eso para entonces este calificar y que me manden mi regalito verdad eso es una de las cosas que me gustó también entonces productos nuevos que salieron mi gente salió el producto nuevo de se llama flante son de la edad de mí sí sí tengo la foto aquí yo creo que de ese sí les saqué que es un son dos productos son dos productos entonces si se puede ver ahí que son para trabajar con la celulitis supuestamente uno de ellos como un scrub y el otro es como como si fuera una crema que los dos trabajan juntos por supuesto para entonces tratar de minimizar esa apariencia verdad de lo que es la celulitis que qué mujer en este mundo no tiene celulitis a menos que se haya hecho una cirugía plástica plástica entonces ok dice aquí que yo estoy segura que ustedes han visto esta foto con la información que esto es enriquecido dice aquí moldea y contornea tus mejores áreas dice enriquecido con extractos naturales de plantas como el tomillo y las semillas de albaricoque dice que ayuda a estimular el flujo sanguíneo para dejar la piel brillante y de aspecto juvenil ese es lo que yo diría que es el scrub verdad el potecito que es que es más el gordito como digo yo ahora el potecito flaquito es el segundo paso el potecito flaquito el que parece un tubito es el segundo paso el primero es el scrub dice el segundo es un scoping gel este que está aquí y menciona que se tiene extracto de hojas de eucalipto sus propiedades purificadoras limpian la piel aflojando las células muertas y los aceites las partículas de polvo y las bacterias y favorecen el desprendimiento de la piel dice aceite de gautería no sé qué es esto pero dice que facilita el masaje aportando frescura y relajación con su agradable aroma a mentol así es que esos dos van juntitos esos dos productos van juntos aunque los puedes comprar por separado verdad pero entiendo yo que si tú quieres ver resultados necesitas comprarlos los dos juntitos entonces qué otra cosa hablamos de el set para las celulitas que se llama que flauntes ustedes que saben inglés los pronuncias mejor que yo verdad también salió el bálsamo de labios como si fuera una bolita yo no sé si ustedes saben de esta compañía de esta producto egos creo que es algo así o egos que se que es como una bolita pues es parecido a eso es un bálsamo de labios con protector solar es s p f s p f dios mío 15 protector solar eso suena chévere así que hay que averiguarlo también a ver cómo cómo es la cosa anyway entonces otra de las cosas que salió fue un set de tres productos para el cuerpo salió el shower gel la crema humectante y un aceitito humectante y es de almendra son tres productos como te mencioné y entonces lo que hace eso supuestamente es para hidratar tu piel estas personas así como yo que tenemos la piel antes no tengo fotos que tenemos la piel un poquito así seca pues eso supuestamente es para eso mismo para poder este darle esa humectación a la piel míralo aquí lo tengo aquí ok y este de abajo es que es un vídeo que dice él déjame ver si corre déjame ver si corre si corre si corre ajá ese de abajo ve luxury self indulgence son tres productos que te van a ayudar con lo que tiene que ver con esa piel seca que quizás tú tengas y hablaron de unas cositas más hablaron de una aplicación ellos iban a poner un enlace a una a unas plantillas de camba y camba es gratis o sea ellos ellos están utilizando el que es gratis porque tú lo que vas a hacer es que esas plantillas tú las vas a por ejemplo vas a tomar fotos si quizás tú estás probando algún producto que que tú has visto los resultados pues tú ellos nos están estimulando nosotros a que te sacas una foto vamos a suponer que es algo de la cara que te sacas una foto de cómo está tu cara antes de usar el producto y entonces luego de cierto tiempo te sacas otra foto mostrando cómo el cambio para que haya la comparación y puede ser una foto tuya de tus resultados y puede ser también una foto de algún cliente que tú tengas obviamente con permiso del cliente que tú quieras utilizar verdad como pues como evidencia de que el producto funciona y eso es un enlace que ellos iban a enviar así que estén pendientes a eso si ya ustedes están en el grupo de whatsapp seguramente en el grupo de bárbara seguramente ya lo va a poner o alguna de las muchachas lo va a compartir entonces es bien interesante si usted no sabe cómo trabajar con camba pregúnteme yo tengo muchos vídeos tutoriales en youtube que te pueden ayudar a mí me encanta esa aplicación camba entonces otra de las cositas ajá ya hablé de los productos nuevos los incentivos los del maletín lo de que si llegas a 100 pb te regalan el lipstick 150 el sombrero de pharmacy y ya yo empecé a hacer mi listita de personas de posibles reclutas así que si usted está haciendo esto como su negocio pues mira aproveche para que pueda ganarse ese maletín y aproveche también para cambiar vidas de la gente nosotros sabemos que hay gente que están buscando cosas diferentes y esto puede ser algo que le puede ayudar háblele de la oportunidad a esas personas que usted conoce recuerden que siempre les he dicho no le hable de oportunidad a una persona que usted no conozca que nunca haya hablado con ella porque automáticamente esa persona lo va a bloquear usted tiene que crear relaciones con la gente mantenerse en contacto con ella en el sentido de mira de si tú ves algo quizás en las redes sociales y que a ti te gustó de esa persona que se yo coméntale y ya así se van fortaleciendo las relaciones y las personas van a empezar a confiar en ti y obviamente cuando menos te lo esperes van a confiar en tu negocio también ok así es que cualquier duda o pregunta que tengan déjenme saber como le dije perdonen la facha pero no quise dejar pasar este día primero de julio del 2022 con esta fabulosa oferta y estos productos que están espectaculares otra cosa que le iba a decir es que si usted quiere utilizar las redes sociales para hacer su negocio cuando usted le llegue una cajita de productos por ejemplo haga un abre cajas como le dice haga un unboxing y usted no tiene que mostrar su cara usted puede mirar la cámara del celular solamente para esos productos y hablarle quizás de por qué lo mandaste a comprar este los beneficios que tiene y así por el estilo para crear como expectativa en las personas no es obligado porque esto no es obligado yo lo hago así porque me ha surtido de efecto y si yo quiero seguir estando en mi casa verdad sin tener un trabajo de ocho de ocho y demás pues tengo que seguir buscando y tirando la semilla así es que nada se me cuida muchísimo déjenme en comentarios déjenme saber cómo puedo ayudarlas y como siempre le digo a mis nenas este si no se la contestación una pregunta la buscamos juntas ok bye bye